Sé que esta sede de amarte me hace bien Yo quiero amanecer conmigo a favor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos llevará La vida no se está dejando atrás Yo necesito saber ¡Ay, no lo vamos! ¡Ay, no lo vamos! ¡Pareciera, te quiero! ¡Gracias! ¡Ay, no lo vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!